Minutos después de que la fumata blanca saliera por la chimenea de la Capilla Sixtina, el cardenal protodiácono Jean-Louis Taurán anunció a Jorge Mario Bergoglio como el papa número 266 de la Iglesia Católica. Los más de 50.000 feligreses que se agolparon ese 13 de marzo del 2013 en la plaza de San Pedro gritaron de felicidad. Francisco fue el nombre elegido por el nuevo sumo pontífice en honor a Francisco de Asís. Su más grande misión, cambiar la imagen de una organización manchada por múltiples escándalos a la que urgía una renovación. De esta forma Bergoglio se convirtió en el primer jesuita y el primer latinoamericano en dirigir una religión con más de 1.272 millones de seguidores en todo el planeta. Nadie se imaginó que los 115 cardenales del conclave iban a escoger en tan solo dos días al argentino, quien por la época ya tenía 76 años. Angelo Escola, arzobispo de Milán y con sentido de Josep Ratzinger, era el favorito. La elección se adelantó en medio del total en metismo habitual. Los cardenales no podían llevar ni ordenadores ni teléfonos móviles a la Capilla Sixtina. Tenían que aislarse del mundo exterior. Cuando terminaron de ingresar a la iglesia, sus puertas fueron cerradas bajo llave luego de pronunciar la frase extrahomes. Todos fuera. Mientras el mundo esperaba expectante viendo en directo lo que sucedía en Roma por los 2.470 canales de televisión que transmitieron hasta el más mínimo detalle, adentro cada uno de los religiosos escribía unas cuantas palabras en latín sobre un pedazo de papel. El hijo como sumo pontífice, seguido por el nombre de su candidato. Uno por uno, con el papel en alto, caminaban al frente del salón y lo colocaban en un plato, y con este lo depositaban en una urna. Antes de que cayera la tarde en el Vaticano, una gaviota se posó sobre la chimenea que anunció un conceso en los comicios, un hecho que muchos calificaron de símbolo divino. Como se conoció después, Bergoglio obtuvo más de 90 votos, muy por encima de los 77 requeridos, para elegir al sucesor de Benedicto XVI, quien renunció cinco semanas antes. Parte de esa base electoral la adquirió desde el conclave del 2005, cuando era uno de los papables más sonados e incluso llegó a la final frente a Ratzinger, quien finalmente fue elegido. Pasaron 77 minutos desde que Ilumo Blanco anunció un conceso entre los electores y la presentación de Francisco en el balcón central de la Basílica de San Pedro. No obstante, fueron necesarias cinco rondas de votaciones para que el argentino fuera elegido. En vísperas de la quinta votación, Escola, todavía dueño de una cantidad considerable de votos, retiró su candidatura para evitar que el conclave se alargara, despejando así el camino para Bergoglio.